Noche de plaza, noche de águila Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien, que estés teniendo un excelente día Pues se te informa desde ahorita que viene un video largo, extenso Tengo aquí hasta anotado del número tan grande de cosas que hay para mostrarte de la tienda de Timo Que por supuesto no es como que te voy a mostrar nada más Así sin darte nada, sin venir a ofrecerte el bonito cupón Te voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción Un link especial para que descargues la aplicación Y tengas muchos cupones por si es tu primer compra Pero si no de todos modos vas a tener un código especial Que si lo pones en el buscador como si estuvieras buscando un artículo El que sea, te va a aparecer mi perfil Y ya pues así podrás tú aprovechar varios cupones Creo que son 2 mil pesos en cupones Que no sé tú, pero a mí me parece que es un gran ofertón Además de que como ahorita es fin de año Pues hay muchas ofertas extra Que sí, ofertas relámpago y pues también unas rebajas bastante buenas Yo por ejemplo que constantemente pongo cosas en mi carrito Me doy cuenta que sí, de repente es momento de aprovechar Y ahora que se viene la navita Es momento de aprovechar para los regalos Si es que te gustas Ser una persona bastante regaladora Pero yo creo que ya hay que empezar Parece porque no sabes qué de cosas Ahora sí me pasé Es un extra mega haul Como los de la Rosa McMichael Bueno, no tanto, pero sí Estuve yo haciendo de repente unboxings En mi otra red social La de la camarita Pues estuve ahí compartiendo en historias Los unboxings También por si tú quieres ir a checar Me puedes ir a seguir por allá Por si es que te gusta ese tipo de contenido extra También estoy subiendo Estoy haciendo ahorita muchísimo Ahí en esa red También en la otra La del baile también Por cierto, yo hice una serie En donde te mostraba varios DIYs De cómo realizarlo Según yo lo voy a subir aquí también Pero pues por allá ya está hecho Obviamente por aquí entraremos más a detalle Y etcétera Déjame aquí en los comentarios Si es que te gustaría verlo Pero bueno, ya vamos a empezar Y yéndonos un poquito Hacia el lado de Navidad Y de los DIYs que estás viendo Aquí en este árbol Te voy a comentar sobre algunos artículos Que pedí de Timu Para que me ayudaran A que se viera preciosísima La primer cosa Y de hecho aquí tengo una esfera Son estas esferitas transparentes Que yo quería justamente Para esto que estás viendo Que es para ponerle cuentas También hice unas Metiéndole las pulseras de la amistad Y mis favoritas Fueron las que les agregué Incluso fotos Del día del concierto De Taylor Swift Entonces pues Me gustaron bastante Venían 20 piezas Eso quiere decir que Son 10 esferas en total Pero pues mucho puedes hacer Con estas esferas Puedes meterle literalmente cualquier cosa Hay de 3 tamaños Y creo que todas cuestan igual Lo que sí debo de decirte Es de que el material Es plástico plástico Del que se puede quebrar Si es que no tienes cuidado Entonces pues hay aguas Después también pedí Un pack de esferas Porque no estaba Segurísima De que fuera A llenar bonito El árbol Entonces yo las pedí En color pastel Porque pues obviamente Combinaba con todo Lo que tenía que ver Con el árbol Y estas esferas Eran una combinación Entre grandes Bueno más o menos Medianitas Y pequeñas Entonces si tienes tú Un árbol Más pequeño Que este A lo mejor todavía Te podría funcionar más Pues a mí no me molestó Que tuvieran tantos tamaños A mí me pareció Que se ve bonito Pero pues obviamente Sí el tamaño Es algo que Debo de comentar Para que tú A ti no te llegue La sorpresa De que Ay están muy chicas O no sé Están bonitas Estas varias Tienen diseños Como diferentes Con glitter Y algunas son Como facetadas Esto quiere decir Que depende de la luz Se ven como Si fuera Voladisco Tienen mucho Como que el diseño Parecido Y también vienen Metálica Mate Etcétera Con estrellas Me gustaron bastante Y además de que Los otros colores También me llamaban La atención También las platas Estaban bonitas Estas también me gustaron También las recomiendo Me parece que viene El kit muy completo Son bastantes Y me gustó De hecho no las ocupe Todas Creo que me quedaron Algunas pequeñas Estás viendo Que está brillando Mi árbol Tiene una serie De luces Estas Son de exterior Pedí una Así que Solamente es Una tira De las que Son muy famosas Ya Que son De alambre Y son luces LED pequeñitas Y al ser De exterior Vienen con Paneles Solares Y pues Yo lo que hice Fue como estaba La ventana Cerca Abrí la ventana Y dejé La cosita Afuera Y pues Ya queda la luz Se carga Y en la noche Mientras que oscurece Se prende solito Y ya No tengo que hacer nada Eso me gustó bastante También pues Lo puedo dejar Todo el rato Y pues Se apaga Cuando amanece Supongo Y simplemente Siempre se ve Fabuloso Y también Pedí De cascada Estas literalmente Son una tira Que cuelgan Lucecitas Y también Están bastante bien Todavía No las pongo Pero pues Las probé Para ver si funcionaban Aprende los botones De encendido De apagado De todo Y Funcionaron Bien Me parece que bien Y además De que alumbra Bonito En el exterior Se ve bastante bien Ahorita A lo mejor Por tanta luz No se llega A apreciar Cuanto ilumina Pero la verdad Es que si me gustaban Estas luces de exterior Las recomiendo Ahora Yéndome un poquito Del lado de navidad Todavía No encuentro aquí Las pantuflas Según yo las tenía aquí Si no de todos modos Te voy a mostrar aquí La imagen Ya sabes Pero pedí Dos pantuflas Las dos como regalo Unas son de navidad Son para una tía Y las que te enseñaré Después Son de regalo Para otra de mis tías Pero pues Las primeras Las que son como De efecto borradito Son de navidad Son de un reno Me gustaron bastante Esas ya las había Yo probado Y a lo mejor Tú las has visto Anteriormente Son del tipo Y ya típicas De Timu Porque hay En muchas versiones Que sí Con caritas felices También hay De Taylor Swift Y de Harry Styles Y yo Como ya había probado Estas anteriormente Las mías Eran de una carita feliz Con un sombrero Vaquero rosa Esperando que la calidad Fuera parecida Sabía que iban a salir Bastante bien Entonces las pedí Estas de reno Están preciosas Me encantó Que hubiera Tanto diseño Diferente de navidad Hay muchas opciones Te digo No solamente En este link Que es navideño Las segundas Pantuflas que tengo Que son para otra De mis tías Son estas De aquí Esto va a ser Regalo de navidad Espero de verdad Que mi familia No esté viendo este video Se les va a prohibir No pueden ver este video Se les está prohibiendo Desde ahorita Si ves de pura casualidad Algún tipo de mirada Extraña Cuando vean Y abran sus regalos En navidad Y tienen esta mirada Como de que Yo ya sabía Ya sabía O de una sorpresa Menos sorpresiva Te vas a acordar De mi persona De mi familia Que está viendo este video Bueno Ya dicho Esto Tengo estas pantuflas Que no sé Y de hecho No las traigo ahorita Yo no suelto Las pantuflas Que son muy parecidas A estas Pero que tienen Una plataforma Clásicas Que están ahorita Mucho de moda Hasta para salir Que así Con los ovnis Normales de frío Y pues Yo con frío Sin frío No las suelto Son en mi Calzado diario Entonces Esta tía Cada vez que me veía Le daba ternura Y me decía Que eran Como piecitos De centauro Y le pedí Unas a ella Pero sin la plataforma Porque sé que Pues va a ser Mucho más cómodo Para ella Tener unas pantuflas De este estilo Ah Algo muy importante A mencionar Tanto las pantuflas Anteriores Como estas Es de que pidas Tu talla Sí o sí Si de repente Dices Ay es que el diseño Que quiero No hay en mi talla No Pide tu talla Sí o sí Porque así cambia Sí brinca muchísimo Y obviamente Ya como te he dicho El link está aquí abajo Pero si también A ti te interesa Las que tienen plataformas De aquí de Timo La verdad es que Sí salen también muy buenas Ahora vamos con los accesorios Pues que te platico En esta ocasión Pedí más aretes Porque yo siento Que son mucho de aretito De combinar con mi outfit Pues me gusta tener variedad Se sabe que tengo Una colección Un poquito extensa Y pues decidí Tome la decisión De pedir accesorios Aretitos de diferentes tipos Por ejemplo Tengo estos de aquí Que son unas estrellas Que estos dos Que te voy a enseñar primero La verdad No te voy a mentir Los esperaba Un poquito más grandes Pero están bien Porque como yo tengo Varios orificios Pues quedan como Para complementar Con mis otros Tarcillos Estos De estrella Me parecen Simpaticísimos Tienen como una forma Que abraza El lóbulo La orejita Como que parece Que la estrella Y tú Son uno mismo Y me gustó muchísimo Como se ve Pero muy bonitos Me gustaron Están chiquitos Simpáticos Etcétera Y los de un lado Que tengo aquí Son unos corazones También el mismo concepto Son unas arracadas La última vez Que me vestí Con unas prendas En color beige De los huesos Me di cuenta Que no tengo Ningún par de aretes De ese color Entonces yo dije Pues eso No me va a volver A ocurrir Tú no vas a arruinar Mis planes Y me pedí Estos Que son como perlitas Más chiquitos Porque también tengo Unos Creo que eran Muy ostentosos Entonces no me encantó El concepto Pero con estos Pues yo ya tengo La opción Están simpáticos Estos habían en rosa Y en azul Esos colores Estoy segura Tengo aquí Este paquete De corazones De colores Me llamó la atención Porque pues Son colores Básicos Y pues bastante Lindos Se ven buenos Ahí están Tienen un tamaño Pues bastante considerable También ¿Por qué no? Tengo aretes Más grandes Sí Entonces estos Pues en mi caso Se consideran Como unos básicos Para poder combinar Con mis Ofnis Me acuerdo que cuando Estaba pequeña Estaba muy de moda Eso de combinar Tus outfits Con tus accesorios Y las diademas Y los pasadores Y me está dando Ahorita un poquito De flashback Nada más que los aretes Se usaban mucho más pequeños Que si Perlitas de colores Y así Pero Estos Bastante bien Bastante bonitos Me gustaron El material Está Pues bien Es plástico Estos Siguientes aretes Qué emoción Me dio Encontrarlos Porque Estos los había visto En una foto De Pinterest Entonces Acudí a La opción Que se tiene En la aplicación De Timu Que es Buscar por imagen Está a un lado De la lupa Una camarita Ahí pues Tú nada más Subes tu foto Tu screenshot Y te encuentras Lo que estás buscando Y en este caso Si vendían Los aretes Que vi En Timu Son unas calaveras Que vean Si no te lo voy a negar Los vi en temporada De Halloween Ya pasó Halloween No pasa nada No es como que los vaya A guardar Para el año que entra Los puedo utilizar Perfectamente En cualquier momento Que yo desee Porque me encantaron Están gigantes No sé si llegas a apreciar La verdad es que si Son unos tremendos Aretones Y no sé que tanto Los aguante Porque no soy Una persona De utilizar Arete pesado Normalmente A mi me gustan Accesorios Que sean cómodos Y estos La verdad Si pesan Pero son una fantasía Me encantan Y voy a poner aquí Otro accesorio Diría yo Es Un pin Que es El suéter Bueno Son los suéteres Combinados De el de folklore De Taylor Swift Y el que utilizó Solamente una vez Para cantar En un concierto Harry Styles Y ya de ahí Nos volvimos López Aquí está el pin Y de hecho Yo vi a un streamer Que tenía el pin En su micrófono Y yo dije Lo voy a intentar Ahí Si ya de repente Me escuchas Ahí me voy a borrar encima Perdona No Perdón No se puedo Porque le tengo que Quitar la esponja Y ya después Ponerle la parte de atrás Hablando del suéter De Taylor Swift Del cardigan No se Si a ti Te llamó la atención Desde que inició el video Este cardigan Que traigo puesto Que Según yo No existe Quien sabe Puede ser que me equivoque No me funen Por ser la menos Swiftie Pero Pues es como Inspirado en Midnight Creo que si salió Ay no se Pero desde cuando Lo andaba cazando Y de hecho El link Que te voy a dejar Aquí abajo Te lo voy a dejar Para no dejar Para que No me digas Que no te dejé Exactamente El link Que es El de este artículo Creo que ya no está disponible Pero lo encontré En otro link En otro artículo Este cardigan En específico Supongo que por cuestiones De marca O así Constantemente Está agotado O cancelado El artículo Si es un poco de casa Tener este suéter Pero Ajá Hablando de la calidad Del cardigan En sí Está bastante bien Lo que sí es de que No es tan grueso Como el que pedí Anteriormente Que es Que si El de folklore El color beige Pero la verdad Es que me gustó Más así Que el otro Acalora de repente Pero aquí entre nodos Creo que me gustó Más así Porque el otro Me acalora de repente Está de un grueso Bastante razonable Tampoco es como Que te digas Qué delgado está Qué decepción Para mí está perfecto Y también Hablando de la talla El suéter anterior Lo pedí De una talla Que yo sería Normalmente En tallas Chinas Que sería una XL Porque es muy reducido Pero al ser Oversized Si me di cuenta Que pues Aunque es El fit Me quedaba Algo muy grande Entonces Este lo pedí En L Y no me quedó Tan oversized Pero pues Todavía está Flojito Todavía hay espacio Entonces Pues yo creo que También es que Consideres eso De que si Eres un tipo de persona Que no está Acostumbrada A algo Tan tan grande Y también No te sientes Muy a gusto Con cosas Muy grandes Pues a lo mejor Pedir una talla Menos de lo que Pedirías Está bien Y ahora Siguiendo con los textiles Yo no pedí más ropa Pero un par de medias La primera De aquí Es esta Que a lo mejor Ya la has visto Se movió Bastante viral Son entre medias Y mallas Son muy gruesas Y de hecho Por dentro Tienen este material Súper suavecito Calientito Para que puedas Utilizar Estas mallas Y que tengan La ilusión De que son Medias delgadas Se estiran Y se ven Como si fueran Unas medias Negras Sobre tu piel Pero pues Con más protección No sé Qué me dio Por últimamente Utilizar Mucha falda Porque toda mi vida Yo creo que nunca He sido Desde la secundaria Yo utilizo Ay Ya estás viendo Que traigo mi pijama Ni modo Entérate que el rumor Es cierto Que quien hace videos Se viste De la cintura Para arriba Para que me pongo Un pantalón de mezclilla Si puedo andar En pijama Si te decía Cuando yo iba En la secundaria Ni siquiera En ese entonces Yo era de falda Yo usaba siempre El pants De la escuela Y ahorita No sé No sé Qué me dio Por usar falda Hace cada rato Trajecitos con falda Y saco Del mismo tipo Estilo No sé También pedí Unas medias De red Pero con diseño Y tienen Toda la parte De el frente Con moñitos Me gustaron Me gustaron De hecho Yo ya subí Unas fotos Con mis medias Modelándolas Las cuales Me parecieron Simpaticísimas Creo que El concepto Yo ya lo había visto Que si en un outfit En Pinterest Entonces Estaba buscando Algo así Como que se viera Diferente Porque Pues como te digo Últimamente Ando con mucho Esto de andar De faldita Pero Normalmente Mis faldas Y la ropa Que utilizo Son básicos Entonces Quería dar Como que Ese toque Diferente Para que tuviera El outfit Un poquito Como de diseño Como que algo Que llamara la atención Para que no solamente Me vistiera de negro Porque si utilizara Medias negras Y ya El outfit Yo siento que Sería algo plano Entonces Esto Yo lo quería Para que tuviera Algo diferente Y procediera Para También Estas medidas Habían En blanco Y yo creo que Me las voy a pedir El siguiente artículo Está bastante simpático Y es que Déjame decirte Se sabe que Yo en diferentes Etapas de mi vida He querido ir Con el look De fleco Y no se me da La última vez Que lo intenté Fue el año pasado Y no Nomás no me ve Nomás no entiendo No me gusta Me estresa Traer el cabello En la cara También siento Como que no me queda bien Solamente Peinándolo muy bien Y de cierta forma Me queda Dije ¿Sabes qué? Voy a recurrir Al truco Que utiliza Últimamente La gente En internet Y me voy a pedir Un flequillo Y aquí está Y me pregunté yo ¿Esta por fin Será la solución A mis plegarias Del problema Que tengo yo Con el look Del fleco Y de que Lo quiero Pero solamente A veces Y en momentos Muy específicos Pues creo que Por el momento No Porque Pues fue mi culpa Fue mi culpa Yo según Hice una Ardua Búsqueda Para que Encontrara Un fleco De mi color Que es como Pues Cobrizo Un naranjita Pelirrojo Y Pues no No lo encontré Este es un café Según esto Creo que es el número 33 También había visto Yo las reseñas Y había dicho A la gente Pelirroja Pero pues yo creo Que es natural Que sí Era su tono Y que todo Padrísimo Y un encanto Y buen material Al final de cuentas Pues El fleco En sí Pues bastante bien O sea Si fuera mi tono Padrísimo También O sea Si yo anduviera Con el cabello Repotido Y quisiera yo Traer el gran fleco Pues Un encanto Pero Pues nada En este caso No ocurrió No fue El milagro Que yo estaba buscando Porque no le atiné Para nada Al tono Mi mamá Es más Se enojó Y dijo Si lo vas a usar Está muy padre La gente No siempre tiene El cabello Todo parejo Del mismo color Mamá no No hay forma Yo de que utilice esto Y la gente diga ¿Sabes qué? Le creo Le creo a esta persona Que me está diciendo Que Tiene un fleco Color café Y su resto Del cabello Es naranja No, no No va a ocurrir Pero pues Ni modo Ya yo Encontraré Buscaré Si tú tienes El dato El link De Timu De un fleco Que si sea naranja Como de este color Como cobrizo 7.45 Dices tú En todas las gamas Te lo agradeceré Porque De hecho Y este yo creo Que ya fue Un tono Un poquito Mejor Porque yo tenía Una cola De caballo Estilo Ariana Grande Cuando tenía Mi cabello café Y me combinaba Perfecto Te digo Que aquí El problema Yo creo Que es En contra De las pelirrojas Ya los caché De que no les gusta De que no nos tragan De verdad Pero pues Que pasa Que regresé A mi tono Pelirrojo Después de darme Un break Con este Y pues ya Me tuve que Despedir De mi Cola de caballo Porque pues Es sintética Con mi postizo Desde entonces Obviamente También he estado En búsqueda De un postizo En mi color Correcto De cabello Y pues Pedí Esta De Timu Que No está tan mal A lo mejor Con mi cabello Muy bien recogido Y también Los productos De cabello Que me oscurecen Un poquito Puede verse Mejor Pero pues Como puedes ver Mi tono De cabello Que tengo ahorita Es más naranja Este sigue siendo Un poco más café Junto al cabello Café De una persona Que si trae Un chocolate O algo así Si se ve como Rojizo Pero pues Nada que ver Uno con otro No es Mi tono Definitivamente Lo cual me entristece Muchísimo Porque Es de muy buena calidad Y se ve bonito En la cabeza O sea Se ve bien Se ve natural Y es una pinza Así como La estás viendo Y tiene Una cosa Aquí Una red Para ajustarse Y que se te Amuelte mejor A tu cabello Si tienes una cola De cabello Baja Pues ya La puedas Esconder Muy bien hecha Está Y la buena noticia Aquí es de que Tanto el fleco Como la cola Tienen muchísimos tonos De hecho Algunos Que no se logran Encontrar Como por ejemplo El rojo Super fuertísimo Que es más bien Como de fantasía Rojo Rojo También hay blanco Y colores Que yo no he visto Anteriormente Ahora te voy a enseñar Dos artefactos Que tienen que ver Con el cabello Que ya les había echado El ojo Desde antes Y aquí está El primero Es una Rizadora Creo No sé Cómo se le puede decir Pues creo que también En algunas partes En unos otros países Le dicen Ferro Estas cositas Que se calientan Para moldar Tu cabello No sé Es que aquí en México Se le dice Enchinadora Pero Esto ondula Onduladora O sea Hablando de los precios De todo Pues son económicos Se saben Timbu Tienen muy buenos precios Se maneja Y además Los cupones En cacabajo También ayudan bastante Que te salga Muy económico Todo Pero este En particular Me llamó la atención Que fuera tan Tan económico Costó como Menos de 150 pesos En la publicación Podrás ver Que había En color rosa Y en negro Además de todo Tenemos opciones Y este te brinda Un estilo De cabello Diferente Es un ondulado No son rizos Que si Bucles Creo que se le llaman Es el onduladito Simplemente Vas tú Dándole forma Así como te estoy enseñando Muy bien Excelente Por el precio O sea Me impresionó De una manera Porque está bien Se ve bien De buena calidad Además de que tú Puedes controlar La cantidad De calor Que maneja Que por el precio Si me puse Un poco nerviosa Yo dije ¿Qué pasó? ¿Cuál es el detalle ahí? ¿Cuál es el truco? La maña Pero no Llegó bien Intacta Con sus niveles De temperatura Humilde Mi chiquita Haciendo el trabajo Bastante bien Y esta es la parte Del video En donde Fijo que casi No me dolió Que se perdió Una gran parte De este video Y con suerte Podremos ver Si oscurece Lo suficiente Para que prendan Las luces De navidad Porque es otro día Porque es otro día Obviamente Pero bueno Vamos a seguir Tengo aquí Esto Que sigue siendo De cabello Según por lo que Pude ver En donde me quedé Y esta Que vas a decir ¿Qué es eso? ¿Una plancha De cabello? ¿Una cosa Para quemarte El cabello? ¿Otra más? Pues no Esto de aquí Amix Es un Quita Orzuela En la página Puedes encontrar Una gran variedad De colores Creo que hay Lila, rojo, negro Rosa Y verde Y lo bueno De aquí No sé si lo podrás notar No trae cables Porque es Recargable Tiene la entrada Tipo C El cable Y la brochita Con la que se limpia Aquí Porque aquí Es en donde Queda el cabello Pues la orzuela Y te voy a hacer Una demostración En vivo Que ya había hecho Pero Déjà vu Este botoncito De aquí Enciende Una lucecilla Hace que se abra Y cuando juntas Y vamos a hacer Aquí en esta parte De mi cabello Que me acabo yo De quemar Porque puedes ver Que tengo ahí Mis rizos Y le pasamos Como una plancha Ya esta Ya la ocupé Y puedo decirte Que funciona bien La verdad es que Yo de repente digo Ay no está cortando De más Pero pues yo creo Que no Porque mira Ve Si se llega A apreciar No sé si lo puedes Ver en cámara Que ahí está Ahí está Los cabellitos Y no sé si Yo creo que sí Y le pasas Y luego Luego tiene Como que una Caída diferente Se siente más suave Entonces Yo esto lo recomiendo Muchísimo Obviamente No vamos a acceder No vamos a Cada vez que veamos Nuestro cabello Ahí rarillo Que tiene Como que Que si la resequedad Y que no se ve Tan bonito Tan manejable No le podemos Pasar Adelgazando El cabello Pero Esto funciona Como para un mantenimiento No sé Mensual Puede ser Porque así queda Súper suavecito Y de hecho No sé si has visto Que hay una prueba Que dicen en internet Que si tu cabello Se queda parado Así Es que no está Tan saludable El mío El mío como que Quiere tener caída Pero no tanto Y me di cuenta Que pasándole Esta maquinita Ya pasa más la prueba Porque queda más suave Más manejable Y pues nada Recomendadísima Siguiente artículo También pedí Dos láparas De techo Para mi habitación Están preciosas La verdad es que yo creo Que si voy a pedir Para otras partes De mi casa Porque están bonitas Modernas E iluminan bastante Son muy fáciles De instalar Vienen con sus instructivos Y yo las armé Las iba a colocar Pero pues si Tenía que hacerlo Alguien profesional Alguien que supiera Porque si Con la luz Ya no me meto tanto Era algo importante Que se hiciera Alguien que supiera Y quedaron bastante bien Te digo la iluminación Es preciosa Del lado de mi habitación Donde está mi cama Este ya no Se veía nada Porque como pinté Las paredes Y el techo Verde oscuro Hizo que perdiera Muchísimo Pues la luz Y un solo foco No iluminaba Lo suficiente Y ahora que está Toda esa iluminación Está perfecto Veo absolutamente todo Aunque es un poco De pesadilla En las mañanas Encender la luz Es como que Ah ¿Viste? Ah Se prendió Mi árbol Bueno Ajá Te digo Está algo bonito Pero encandilante Tanta luz Pero like El siguiente artículo Es un perchero Este Desde que llegó Me extrañó un poquito El tamaño de la caja Y yo dije Ya me estafaron Pero no Es que Si se arma Con unos tubos Muy sencillo Me fue muy Fácil de armar Está ligerito También ocupa Muy poco espacio Y también No es para Demasiada ropa Y si tú Vives en un lugar Pequeñito Que necesitas Ahorrar mucho espacio Te lo recomiendo 100% Si está bien O sea Es como uno De estos Mueblecitos Tubulares Normales Y pues Nada O sea No es como que Algo súper diferente A lo que yo me imaginaba Que iba a llegar Está súper bien Y seguramente Me va a servir mucho Para lo que lo quiero Que es un poquito De ropa Extra Y ahora Este Hablando de construcciones Y que si quería poner Mis lámparas de techo Y todo eso Pedí Y yo creo que Esta es la cosa Que más me emociona De todas Que es Mi Taladro Obviamente Tenía que ser rosa Y regresando Un poco al tema De cuando estaban Instalando mis luces De techo La persona Que las instaló Pensó que no Iba a utilizar Taladro Porque ya estaban Los orificios De instalación Porque había otra cosa Ahí Pero después Por cosa de un tornillo O algo así Necesitaba hacer Un orificio Más grande Y dijo que tenía Que ir por su taladro Y ya ahí fue Cuando yo dije Eh yo tengo un taladro Lo puedo sacar Lo necesitan No pues que sí Y ya me dijo Que era muy bueno Que estaba muy simpatizante Obviamente Por ser rosa Yo no sé Si es común De que vendan taladros rosas O no En todas partes Pero le pareció Bastante simpático Y me dijo Que era muy bueno Y para una persona Que es profesional Pues yo creo que Vale más su palabra Que yo Que ya nada más Diga que solamente Funciona Y hace orificios Y muy bien Entonces Desde ese lado Te puedo decir Que lo recomendamos Yo ya la utilicé Varias veces Y no sabes Que poder dar Bueno y ya En los siguientes Dos artículos No sé si Tuve en capítulos Anteriores De Hauls Con Melissa De Timo Sabrás que Yo He pedido Un par de veces Bocinas Bocinas De que Alexa Pon esto Y a la Alexa Así de que Ok Y ya te pone Tu canción O tu género O tu cantante Padrísimo Pero dime si Alexa A lo mejor si Mira si si Y me veo muy tonta Perdóname Perdóname No fue mi intención Pero Eh Que Este A lo mejor si se puede Vincular Este tipo de Bocinas Con estos looks Con una Alexa Pero a lo que Yo me refería Era de que Pues si Tengo una bocina Redonda Que es una Alexa Que nada más Fría una lucecita Y eso es todo Y en cambio Tengo una bocina Que si Tengo que a mano Poner mi teléfono Configurarlo Y Son pasos Que acepto Tomar extra Desperdiciando Un par de minutos De mi vida Solamente por Los looks Esta Es una bocina Verde Otra vez Esta me acuerdo Que estaba en oferta Y estaba muy Económica Muy Eh Ahorita Ya Terminó la oferta Pero aún así Sigue estando bastante bien Por el precio Y ya la probamos Eh Suena bastante bien Tiene Entrada USB Eh También tipo B8 Creo que se llama Esa es para cargar Y también tiene Entrada para memoria SD Si tú quieres Ahora todavía Más a la antigua Agregar canciones A tu memoria Y así escucharlo Y también tiene su auxiliar Y así Y pues Se mueve así el volumen Y pues está muy padre Y dime si tú puedes escuchar Con tu Alexa Esto Bluetooth Mode Ay ¿Por qué no se conectó? Robaron mi teléfono ¿O qué? Ay Mira Ni yo no me había conectado Y pues aquí puedo escuchar Mi musiquita Muy a gusto O también Pues De hecho Mi mamá Si tiene Aquí Una Memoria SD No No el copyright Silencio Pandora Nos gustó Está nice Está simpática Está agradable Nos gustó Ahora Esta es La otra Bocina Que de hecho Voy a tomar La libertad De sacarla De esta Bolsa de tinta Y Aquí está la bocina Déjame decirte Que yo había pedido Una bocina Anteriormente Que tenía Un micrófono Y Se la obsequié A mi prima Dani Y Se la envidié Se la envidié Perdón Pues nada No pasó nada Simplemente me la pedí La otra Era de otra marca Y traía una caja Mucho más simpática Pero Pues no importa Esta es para mí La otra era para regalo Que bueno que la otra Fue la de la caja Asterix Y se ve así Yo hubiera pedido La otra La de la otra marca Este Porque yo ya la había probado Y sabía que era buena Pero En donde hubiera quedado La parte De hacer La reseña ¿Verdad? Entonces Me di a la tarea De Buscar una diferente Se abre así La tapita Y Cuando Se enciende Se hace con Una perilla La otra Esta ya se conectó Lo que sí es que la otra No tenía Este sonido Como de Bluetooth Y este Pues también Eso yo creo que Es una diferencia Tenía como que Un poco más personalizada Esa Esa cuestión Pero Este Trae Una antenita Una antenita Para Radio Me parece De lo más Infático La verdad Voy a intentar ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pone el radio? ¿Cómo se pone el radio? Ya me acuerdo Haberlo puesto La otra vez Le puse play Creo que le puse play A mi Spotify Me hubiera gustado Que Pudieras Escuchar Mis bellos cantos Mis bellos cánticos Pero No se puede Porque Pues Copyright Por la emoción Trae el micrófono ¿Por qué te había dicho? ¿No? Bueno Eh Aquí vienen sus instrucciones Entonces Si intento Poner El radio O también La USB O una tarjeta SD Se va a poder Seguramente Pero pues No me dio La inteligencia Para saber Cómo Estoy bien Higiendo Yo normalmente Soy en lista No sé qué pasó Es el nuevo Ya Ya puse el radio Tiene con dos micrófono Cuando suena la música Gira el disco Y pues el ensino Está muy cool Me gustó Y seguramente Quedan Noches Interminables De karaoke Esto Se vuelve obsesión Ay Ese es mi voz Mi voz Todavía me faltan Dos cosas Que tú dices Ay Órale Qué divertido Comparación De tu bocina Con karaoke Pero Pues yo creo que Vale la pena Para las personas Que sientan Que sufran De ojo Que no entiende La noche El problema Aquí es de que Pensaba Yo Que esta Era recargable Pero fue mi culpa Pero fue mi culpa Porque no leí Ahí decía No es recargable Es de enchufarse Y pues nada Se tiene que enchufar Para poder Prender Creo que tengo aquí La conexión USB Aquí está La lámpara Ilumina Súper bien Quería Una sencilla Para una parte De mi casa En específico Para poder Hacer que si Las manualidades Porque es importante Tener una buena Iluminación Creo que lo que Me llamó la atención Fue de que Se viera Que se pudiera Mover directamente La luz Hacia algún lugar Entonces para Mis amigas Que son Muy aesthetic Minimal journal Seguramente Te va a gustar Está bastante Cute Y si lo tienes En el escritorio También Seguramente Nada más Ahí con tu Computadora Lo conectas Y listo La clásica Blandita Para decorar Y esto Lo pedí Por mi salud mental Porque Te voy a explicar Cada año Después de Adornar Demasiado Un poquito Extra El hogar De navidad En cada esquina Luego Cuando quitamos Los adornos Por ahí de enero Pues se siente El vacío Y dices Ay pero ¿Por qué se me quitan Pelón? Necesita algo Entonces Sabiendo que Me iba a causar Algo En una sección De mi casa En donde Desde Otoño Puse luces Y todo eso Pues Sabía que se iba a ver Muy solito Y por eso Pedí Estas Plantitas Ficticias Hay de diferentes Tipos de hoja En la página Y también Hay de Diferentes Cantidades Venden Desde una pieza 5 y 10 Si no Mal Recuerdo Pues bien Yo creo que Van a quedar Bonito También el verde No es como que Muy feo Ni chiquiante Ni nada Y pues estas Las voy a guardar Para ese día De enero Que me va a llegar El vacío Emocional También porque Pues es muy pronto En enero Poner flores Tipo primaverales Entonces Pues esto Esta Y ya Ok Espero que Te haya gustado Mucho El video Del día de hoy Ya sabes Cualquier cosa Que me quieras decir Externa Platicar Aquí abajo En los comentarios Es muy Bien Recibido Agradezco Mucho Tu like Demasiado Comparte por favor Este video Para mostrar cualquier Cosa Pero compártelo También Suscríbete Van a seguir Habiendo videos Del estilo Y si te gustan Obviamente Pues hay que Demostrarlo Para que yo sienta Que te gustó Te quiero mucho Bye 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 Bye